¿Qué tal? ¿Cómo andan? Arrancamos una semana que trae bajo el brazo el inicio del mes de enero. Y de cara al martes 2, gran parte de la Argentina se prepara para una jornada de ambiente caluroso, pesado, donde las temperaturas van a empezar a subir de a poquito, con un remanente de inestabilidad en algunas provincias de la franja central. Situación que se puede llegar a dar para el martes 2 de enero en algunos puntos de la provincia de Córdoba, hacia la tarde o noche del martes nubosidad en aumento con la probabilidad de estos instantes de chaparrones, de tormentas aisladas, en el oeste, en las localidades cercanas a Córdoba capital y también extendiéndose posiblemente al sur de la provincia de Córdoba. A no ilusionarse porque estos fenómenos no van a traer un alivio, no van a traer un descenso de las temperaturas, ni mucho menos cambio en la masa de aire. Hablamos de un martes húmedo, sofocante, pesadito en la provincia de Córdoba, así que a prepararse para estas temperaturas que van a oscilar entre los 30, 32 y hasta 34 grados, con nubosidad variable y viento este que de momento va a estar rotando hacia el nordeste, por eso no va a haber cambio en la masa de aire porque este vientito inyecta un poco más de humedad. Bajo estas características de humedad y calor, arranca el mes de enero en la provincia de Córdoba. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y que anden muy bien.